No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando una herida, me has dejado mujer con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Toda la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perder Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Toda la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses, jugué contigo y ya ves que se perder Jugué contigo y ya ves que se perder